Bueno, ¿qué pasó, gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Goldfit, chicos. Muchos de vosotros me habéis pedido este gran juego y hoy estoy con Darío, que me va a acompañar en esta serie de Goldfit. ¿Es verdad o no, Darío? No sé, depende. ¿Depende de qué, amigo? No sé, de los beneficios conyugales. Ah, conyugales. Bueno, vale. Como es el primer vídeo, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo sin jugarlo, ¿qué quiere decir eso? Que estoy un poquito manco, ya veréis, ¿vale? Y bueno, yo no sé ni cómo se juega esto, pero bueno. Como es el primer vídeo de hace ya un montón de tiempo, quiero que vosotros, ¿vale? Le deis un montón de apoyo a este vídeo para que yo sepa que os ha llegado bien el vídeo y que queréis este contenido, ¿vale? ¿O no? Y si es mucho mejor que le dieseis un comentario guapetón al Darío, mejor, ¿vale? Darío, yo pensaba... Bueno, vamos a perdonarlo, vamos a perdonarlo porque es la primera partida de hace 10 años. Y bueno, vamos a darle espacio, ¿no? Es que tampoco lo he hecho tan mal. No, no, a ver. No está tan mal, ¿vale? ¡Uy! ¡Ha cambiado todo esto! ¡Ha cambiado toda la interfaz y todo! Bien, bien. Bueno, vale, mal. No sé dónde hay que ir. Al agua. Into two waters. ¡Ay, ay, 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 Darío! Ah, vale, vale, ¿para allá? ¿Para acá? No, me quedo la piedra. No, vale, no. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vale. ¡Ay! ¡Hemos comido una planta! Dios. Hola, planta, la planta. Hola, hasta luego. ¿Esto qué es, loco? ¿Por qué no he hecho loco? Vale, vale, vale. Hombre, porque hemos entrado las dos a la vez, ¿no? Mira, mira, mira. Muy bien. Madre mía, qué fuerte. ¿En serio, tío? ¿En serio nos ha metido por...? Eh, Darío, vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Bueno, yo en seis y tú en cinco. Bueno, no pasa nada. Vamos a... Está cogiendo puntitos, ¿no? ¡Ay, de una, Darío! ¡Toma! ¿Sabes que mi mano izquierda está en el teclado de ASD? ¿Para qué? Para nada. Inconscientemente se me va a las manos ahí, pero bueno. En el teclado, gente. Chaval... La verdad que tengo bastantes skins de Goldfeed. ¡Ay, ay, Darío! Te voy a matar. Te voy a... ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¿Tú cuánto llevas? Llevas cinco, hermano. ¡Ay, ay, 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 ay! No me gusta, no me gusta esto. Dale, dale, Darío. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Andeo! ¡El pepinazo que has pegado! Mira, si lo metes de una, ¿qué pasa? ¡Danío, te acuerdas en directo una vez! ¡Uno, sí! Que te dije, si lo meto de una, me donas 500 bits y dijiste sí. Y lo hice. Y lo hice. Y lo hice. Oye. Ojo, 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 ¿eh? ¡Ojito, ojito! Darío, yo creo que desde aquí lo puedo meter. ¿Tú qué dices? Yo creo que desde aquí lo meto. No, no puede porque tengo una barrera aquí, pero... ¡Ojo, oh, oh, oh! ¡Ojo, madre mía! Ojo, ojo, ojo. No. Casi, casi, casi. Pero bueno, estamos aquí. Oye, pero ¿cómo te lo vas a pasar? Vamos a ver. Hay que darle con suavidad. Con cariño y amor. No estamos comentando lo que viene siendo el mapeado. Estamos jugando, charlando. Pero lo que hemos visto antes era una planta bastante venenosa. De una planta carnívora, ¿no? Y estamos dentro de una... ¿What? Mira, si pone la visión hacia abajo, como que se ve como de neón. Y ahora estamos... Vale, estamos en una casa de China. ¿No? Hong Kong. Hong Kong. ¿Vale? Eh, no es buen momento para estar allí. ¿No? No, ¿a qué no? Litro no me toques. ¡Bis! Pero bueno, es algo que... ¡Uy! No puede ser que te quedes ahí. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo! Vale, vale, vale. ¡Ojo! Vale. Pues bien, bien, oye. Está bien lo de la caza de esta China, ¿eh? Cuidado que te vas a poner de revés. Te pones de revés, ya. Si es que yo... Yo creo el juego, amigo. Yo creo el jueguecito. Hola. No, se me fue. Se me fue, hermano. Hay que tenerlo un poquito suave aquí para que... ¡Uff! ¡Buah! Que voltee. Porque con un... Mira, mira. Con un ángulo trambólico. Mira. ¡Qué máquina! ¡Dios mío! Es que yo no he perdido la práctica en esto, ¿eh? Yo no he perdido la práctica en esto, madre mía. Y yo que no juego nunca. Ahora, ahora. Ahora no te... ¿Qué pone? ¿Allow stop? Blow, blow, blow. Ah, slow, slow, stop. Ah, slow. Un poquito suavecito, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Y tú por qué has nacido en el otro lado? ¿En el otro lado? Lo que soy una máquina. No lo ves. ¿No has nacido en el otro lado? Qué raro, ¿no? ¡Madre mía! Ah, que esto es el hoyo, tío. No, no, que me quería que... Que tú eras el hoyo. Pero no. Es algo muy extraño, ¿no? A ver, yo estoy un hoyo. A ver. Sí. ¿Cuántos tiros lleva campeón? ¡Seis! ¡Oh, my God! ¡Seis! ¿Y dónde estás tú? ¿Pero tú dónde estás? Yo ya... Mira, ya está. Pero claro, digo que yo, ¿no? ¡Ah, en siete! Mira. Lo hemos hecho en siete los dos. Está bien. ¡Oh, se me ha ido! Venga ya, no te creo. ¡Hall in one! ¿En serio? Sí. Pues yo... Mira dónde me ha quedado, bro. Muy bien. Es algo normal. Vale. No me has cogido todavía, pero bueno. Oye, estás ganando como puntitos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Mira. ¡Hall in one! No me lo creo. ¡Hall in one! Casi, eh, bro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡All in one! ¡Ojo! 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 No, tío. Si esto fuese de... Con esa curvita así que te metes así para adentro, lo hubiese hecho. Pero... Pero no. Oye. 39, 48. 48. Dios mío, chaval. Mira el río. Pues claro, se le da fuerte. Este es que no tiene pared. Es muy difícil esto, ¿eh? Pero bueno. Creo que no me ha ayudado un poquito las cañas. Las cañas estas de... ¡Bambú! Tú... Eh... ¿A qué deberían de meter un competitivo del golf? Deberían de ponerlo. Un competitivo, tío. Es que esto es un... Esto es... Estaremos cada día aquí. ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué me pone...? Ah, que tú estás ahí. ¿Y te va el litro? Venga, vamos bajando por los palillos chinos. Hermano, como tú me ganes... Eh... Me voy a cabrear un poquito, ¿vale? Ah, que estamos aquí en un plato de... De... De ramen. No, ramen. Esto es ramen. ¡Uf! Ah, ramen. ¿Ramen? 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 Usame, Darío, como... Mira, mira. Difícil todo, ¿eh? Muy bien. ¡Oh! Muy bien. Yo lo he hecho en dos. O en cinco. Está bien. Ah, en dos. Ah, muy bien. Oye. ¿En dos o tres se lo he hecho? No lo sé. Mira, toma. Ahí va. Darío, me estás cayendo hasta mal ya, ¿eh? Me estás cayendo un poquito mal, ¿eh? Mira, y bajad el... ¡Adiós, Darío! No, tío. Hay que saber subir y bajar. Vale, yo tengo que meter desde aquí, tío. Yo no sé... No. No. No, tío. No, Litro, no. ¿Cuánto está? ¿Cómo? Yo en seis, tío, que yo... Me tienes a siete, bro. Eso... No, 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 no. No puede pasar. ¿Qué tal en medio? ¡Oh! Hay arena, tío. Hay que darle bastante fuerte, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, no! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿En serio? Vale. Venga, ahora sí. Ahora sí. Yo en cinco. Yo en cinco. Voy tú por lo menos en seis o siete. ¡Oh, no! ¡No! A ver, a ver. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué lo va a poner? ¿Directamente allí? ¿No le va a dar la rampa? No. Darío, pues creo que te quedas aquí un ratito, ¿eh? Si lo haces así, si lo haces así, creo que... Te aplaudo. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. ¿En cuánto lo has hecho tú? Yo en cinco. ¿Y tú en seis? Qué raro. Qué raro. No, no, no. Es muy raro esto, ¿eh? Tú estás haciendo trampa, creo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Mira, mira. ¿Qué tonto eres, Guillo? ¿Qué tonto eres, tío? ¿Has visto aquí las naranjas en una plancha? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Mirad? ¡Hostia, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Quién hace eso? No sé. Los chinos. Ah, bueno. ¡Ay, Kiriaco! No me tires, no me tires. Lo iba a hacer, eh, tío. Bueno, buena gente, ¿no? Darío, tú esto no vas a... No vas a querer ganar, ¿no? Eh, no. ¿Por qué? No, no. ¡Oh, gracias, Darío! No, tío, no. Gracias. ¡Gracias, Darío! En dos, bro. ¡Ey, qué pasao! ¿Qué ha pasao? ¿Hola? ¿Que te he ido al cañón? Darío, ¿sabes que lo he hecho en dos? Gracias a ti. ¿De dónde estamos? Ay, ay, ay. ¿Qué sabes que yo estaba entrando aquí? ¿Dónde? Y has tocado el cañón. Y me he ido a la... ¿Ves? Pero... ¿Le has dado ya adentro? No, antes. Antes le he dado y me has pulsado. Pero, pero... Pero, pero, bueno. Bueno, ¿esto? Buena, Darío. He vuelto a casa por la vida. Sí, sí. Buena, Darío. Buena, Darío. Darío, eres un genio, ¿vale? Darío, eres... Eres un máquina, ¿vale? Yo, o sea, yo creo que me merezco jugar un poquito mal, ¿no? Porque hace mucho tiempo que ya no juego, ¿sabes? Pero tú, Darío, que eres un prodigio de este juego, no... Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo pensaba que digo, voy a grabar con él, pero yo sé que voy a perder. Pero es que estoy un... Espera, venga. Ahora mira, mira. Estaba un poco sorprendido que te esté ganando, ¿vale? Te saco 18 puntos. ¿Qué te parece? Esta es la última, ¿eh, Darío? Esta es la última. Esta es la última. Hemos pasado por la casa del chino. Hemos pasado por el plato este de ramen, del sushi. Hemos pasado por un mapa de neón. Hemos pasado por... Por todos lados, ¿verdad? Hemos pasado por todos los buenos que somos. Sí, 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 pero... Pero alucinante, ¿eh? ¡Alucinandín! Esto va a ser mi tiro maestro, ¿eh? Maestro. Maestro. ¡Uy, uy, 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 uy! Los cuchillitos y todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hasta luego, Paco! Mira, si lo meto desde aquí, ¿qué? No lo vas a meter desde aquí. ¡Oh, my God! Es difícil eso, ¿eh? Ya, te lo he dicho. Es dificilito. Ya, 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 ya te digo. Darío, me cago en ti. Bueno, mira, gracias, ¿eh, Darío? Gracias, Darío. ¡Todo ya! ¡Va, voy! ¿20? ¿Te saco? ¡Dios! ¡Casi 30, amigo! Pero eso está mal. El juego no lo ha contado bien, eso, ¿no? Bueno, casi 30, ¿no, tío? 21. Eso está mal, hombre. Bueno, Darío, ¿qué te ha parecido este mapeado? Esta primera partida de muchas. El mapa es muy bueno. Sí. Básicamente es una mierda. Sí. Pero me ha gustado algo. Tú le prometes a los espectadores, a los suscriptores, de que en el siguiente mapeado me va a ganar o por lo menos ser un... Es que esto no ha sido... O sea, aquí no he perdido. Aquí te he dejado ganar. Ah, vale, vale. Entonces, perfecto. Bueno, chicos, pues me gustaría que les desee un gran apoyo para yo saber si es el contenido que os gusta y os sigue gustando. Y nada, Darío y yo seguiremos haciendo contenido para vosotros. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, guapetones. Gracias. Adiós.